O sea, sean A y B dos sucesos en un espacio muestral de los que se conocen las probabilidades de A que es 0,6 y de B, 0,25 Ya te dice, calcula la probabilidad de A unión B y de A intersección B en tres casos, que es todo lo interesante de este problema Te dan tres casos, te dicen Si A y B son compatibles Si A y B Si son independientes Y si la probabilidad de A condicionar a B, 0,40 ¡Ajá! A ver, 0,40 A ver, si son incompatibles ¿Qué pasa? ¿Cuál es la condición que cumple una formulita cuando son incompatibles? ¿Qué tiene que ser igual a 0? ¿El qué? ¿El qué? ¿Eh? ¿Puede intersección B sin igual a 0? Bien Que no se pueden cumplir los dos a la vez Entonces ya sabiendo eso Entonces la de la intersección Y la de la unión ¿Cómo la saco? Me lo vas a decir en 3, 2, 1 ¿1? ¿1? ¿Más? ¿Sí? Pero por aquí me falta algo, ¿no? que vale por ponerlo es que yo tengo un trastorno asesivo compulsivo si no lo pongo no duermo ahora, si son independientes se cumple que la problema de la intersección es PDA por PDB entonces ya tengo la de la intersección como tengo PDA y PDB 0,15 y para calcular la unión uso esta fórmula otra vez pero cambia la intersección 0,7 y si me dan que la probabilidad condicional de 0,4 ¿qué hago? no, no, si te dicen que son independientes son independientes es que esto es una condición que te ponen para calcular la intersección y la unión que la intersección vale esto y que la unión vale esto que es lo que me piden son tres casos distintos y ahora si te dan la probabilidad condicionada yo sé que la probabilidad de acondicionado B es la probabilidad de intersección partido de la probabilidad de B es decir, sería puedo despejar la probabilidad de intersección como la probabilidad de A condicionada B por la probabilidad de B que sería 0,40 por la probabilidad de B que es 0,25 y esto es 0,1 entonces la probabilidad de la unión sería probabilidad de A 0,6 más la de B 0,25 menos la intersección 0,1 sería 0,75 te llegan al fin 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0